Tuvimos la noticia de que teníamos que extender el plazo, bueno, vamos a seguir con la misma modalidad, vamos a recibir las planillas hasta el 31, todavía no hemos tenido una reunión, yo mañana viajo a Córdoba a tener reuniones allá en Córdoba donde nos van a dar mayores precisiones, pero por ahora nosotros tenemos la fecha que hay que extenderla hasta el 31 de agosto y la fecha del sorteo todavía está a definir, entonces ahí ya vamos a tener precisiones más claras cuándo va a ser la fecha del sorteo de los beneficiarios de PPP. Recuerden, yo tuve una reunión el jueves pasado donde llevamos las últimas fichas de este ceder que teníamos, teníamos cerca de las 400 fichas más las que nosotros habíamos estado llevando en las semanas anteriores, estaríamos diciendo que desde el ceder salieron aproximadamente 650 planillas desde aquí. Cabe recordar también que hay muchas planillas que la empresa enviaba o se enviaban desde Ocasa los beneficiarios, es decir, podía haber distintas modalidades. Yo calculo que estaremos hablando entre Jesús María y Colonia Carolla, cerca de las 1.000 y al 1.200 más o menos. ¿Por qué crees que se decidió extender el plazo? Porque al día del jueves había mucha gente que estaban llegando y nosotros tuvimos un pequeño inconveniente porque nosotros llegábamos los ceder, todos los cederes de la provincia son 32, llegábamos con las planillas, entonces mucha gente quedaba afuera y bueno, empezaron, querían que recibir, que les recibieron las planillas a ellos también. Entonces, y querían, digamos, creo que era lógico que fue corto el tiempo y necesitaban, bueno, extenderlo, pero a pesar de todo hay 62.000 planillas, el récord histórico que ha tenido desde que se lanzó este plan. En comparación de otros años, aquí a nivel local también hubo más anotados? Lo que pasa es que antes no pasaba por el ceder los planes PPP, digamos, si bien era un lugar donde se podían venir a dejar la ficha porque se viajaba desde acá, pero no bajaba el plan como este año que bajaban prácticamente por los ceder. Entonces, si bien más o menos calculamos que sí, que sí, porque a mí me tocaba entregar las tarjetas de cobro y más o menos estábamos hablando entre Jesús María y Colonia Carolla de unas 350 tarjetas, lo que más o menos tenemos de beneficiarios en la zona. Entonces yo creo que estaríamos, digamos, con muchos más esta vez.